Hoy estamos entregando una importante obra de comunicación de los municipios de Alta Montaña. Estamos exactamente en La Grita con el alcalde Juan Carlos Escalante, también nos acompaña la alcaldesa Teresa Contreras. ¿Por qué? Porque esta vía es la garantía de la salida de productos agrícolas y pecuarios de la Alta Montaña al centro del país. Un puente que fue impactado por las grandes crecientes o las lluvias pasadas y de inmediato en 48 horas Puente Escagua, que pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, reaccionó. Se benefician varios municipios. Fundamentalmente La Grita, el cobre, pero es que el impacto, más allá de las personas, es que esta zona de montaña produce el 30% de las hortalizas y legumes de toda Venezuela. Cuando llega una hortaliza al estado de Bolívar, al estado de Enzoategui o a la ciudad de Caracas, vienen de esta montaña. Entonces, este puente es la garantía de que esos alimentos sigan llegando a todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!